Bueno, es un momento que nos gusta, un bloque que queremos preguntar todo. Sí, queremos preguntar todo y sobre todo, porque ahora empieza a llegar el verano y empezamos a preocuparnos. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra querida nutricionista May. ¿Cómo te va? May, buenos días. Bienvenida May. Buenos días, gracias, ¿cómo están? Muy bien, esperando tu bloque. Me alegro. Empezamos a hablar hace un rato, o sea, dijimos, bueno, vamos a cortar porque viene el medio hoy. Sí, tempranito, tempranito arrancamos y dijimos, no, vamos a cortar porque ya viene nuestro nutricionista y bueno, ahí está. Exactamente, pero hoy vamos a hablar de las etiquetas nutricionales, así es. Para aprender un poco, ¿no? Porque generalmente uno mira algunas cuestiones, diríamos, pero no todas. Y me parece que ahí está justamente la información necesaria para saber qué compramos y qué no compramos, ¿no? Y algunos ni miran directamente y me voy a incluir, porque yo voy y compro nada más y no miro qué te voy a decir. Claro, por ahí miran la parte que dice like nada más. Claro, ahí está. Y por ahí... El like no tiene nada. El like no, exacto. Por ahí lo que hay que mirar es la parte de atrás porque la letra chiquitita ahí está. Como los contratos. La letra pequeña, mire la letra pequeña. Contrato el alquiler, compro un auto, todas las... Todo cuando se va a casar la letra pequeña también. Todo, hay que prestar atención. ¿Y cómo hago yo como ciudadana para aprender a leer estas etiquetas? Bueno, primero que nada, cuando uno va a leer una etiqueta nutricional, lo que tenemos que fijarnos es en la lista de ingredientes. ¿Atrás? Atrás, exactamente. Mirar bien en la parte de atrás. Bueno, ahí estamos mirando lo que es la tabla nutricional. La lista de ingredientes generalmente suele estar o por encima, es decir, arriba o en la parte de abajo. Y el alimento, o sea, el ingrediente va a estar ordenado de mayor a menor, de lo que más tiene a lo que menos tiene. Por ejemplo, si en el primer ingrediente aparece azúcar o conocido también como sacarosa, que es el nombre técnico, quiere decir que el alimento está compuesto 100% casi de azúcar. Eso es importante leer. Y después, lo que tenemos que fijarnos también es que no supere generalmente más de 5 ingredientes. Que eso es muy difícil porque yo estuve mirando muchas etiquetas y casi todos superan 5 ingredientes. Ahí no sería procesado, sino pasa a ser ultra procesado. Ultra procesado. Ultra procesado. Tenemos avena, azúcar mascavo, le podemos poner stevia, el huevo, semillitas y ya la unís con eso, ya está. Exactamente. No, no necesita cacao amargo si le queremos poner. Alguna canela, esencia de vainilla, esas cositas para que le dé sabor y ya está. Qué rico la canela. Sí. Ay, la canela me encanta. O una bananita pisada también. O una banana para los que son veganos y no utilizan lo que es el huevo, ponemos la banana y hace de unión. Ah, en vez del huevo, la banana. Exacto, sí. Y bueno, esos serían puntos importantes a tener en cuenta. Y después en la parte de atrás, donde nos aparece lo que son las grasas trans, el sodio, las proteínas, lo que mostraron recién ahí en las imágenes, tenemos que fijarnos que tenga fibra, porque la fibra va a cumplir un rol muy importante porque es lo que nos da saciedad y es lo que se absorbe de manera lenta dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si algo no tiene fibra, quiere decir que es refinado. Si tiene fibra, por ejemplo, todo lo que es integral, lo que tiene salvado, la avena, lo que tiene frutos secos, frutos desecados, eso va a hacer que sea más lenta la absorción. Y debe tener de 4 gramos para arriba por porción, porque siempre va a estar todo por porción atrás. Que tampoco no significa que porque tenga avena eso puedo comer. Claro. Exacto. Sobre todo cuando son refinados. Exactamente. Eso es otro tema, porque si uno ve que es saludable, que no tiene azúcar y demás, no es que voy a comer así, porque todo eso también suma dentro del cuerpo y genera también calorías. Exactamente. Después otra cosa es el tema de las proteínas. Todos los alimentos tienen proteína, tanto lo que es origen animal como origen vegetal. Ahí debe superar los 5 gramos en las proteínas para que también nos dé esa saciedad. Y suelen superar, diríamos así, generalmente hablando galletitas, barritas, ¿suelen superar? Y los que están en el súper, los tradicionales, no, porque yo miro mucho lo que son las etiquetas nutricionales. Más cuando uno se dirige a lo que son las dietéticas, los almacenes saludables, ahí sí tienen un montón de opciones que uno mira, compara. Es lo mejor elegir en esos lugares que en un supermercado, por ejemplo. Claro, exactamente. De marcas conocidas que todos sabemos que son generalmente de golosinas también. Exacto, de golosinas, galletitas. Y la, recién estaba viendo, viste que hay una variedad de cereales. Sí. Generalmente no hay que inclinarse para los que tienen tanto azúcar, ¿no? Claro, lo ideal es que sea sin azúcar. Natural. Natural, porque si nosotros... Los que vienen como fibras. Claro, como fibras o la granola también es una buena opción, siempre elegir la que sea sin azúcar. Total, nosotros le ponemos en un yogur, ejemplo, le agregas frutas, cecitas, dulces. Le podés poner un montón de cosas, sí. Ahí está. Y ahí tenemos, bueno, las proteínas, tenemos que mirar eso. Las calorías, por ejemplo. Las calorías van a ser del total de la porción. Porque, por ahí, si tengo una barrita, por ejemplo, me puede decir que toda la barra entera es toda esa porción. Es toda esa cantidad de calorías. Y si no te aparece, te aparece por media. Si yo me como las dos partes, tenemos que multiplicar por dos toda esa información. Ves, ahí arriba dice seis unidades. Y el envase quizás capaz trae más. Y ahí están los ingredientes, como vos decías. Claro, fíjate que ahí aparece agua en primer lugar. Quiere decir que es lo que más tiene. Hay un local que vende todos estos productos saludables que está por la Juan B. Justo, no voy a dar el nombre, que es el Palacio. El Palacio de los Saludables. Por favor. Ay, sí, ese me encanta. Me encanta. Puedes entrar y el olor ya te enamora. ¿Te morís? Después decimos que ya te pasa. Porque todavía no anduve incursionando por ese lugar. Por favor, qué lindo lugar. Qué lindo lugar. Y los precios recontra razonables. Está bueno. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Nunca entré, lo vi afuera, pero... Para veganos, para celíacos. Qué bueno. Es un supermercado grande que entras y tenés el carrito, todo común, súper común, pero todo saludable. Pero toda la opción saludable. Solo saludable. Inclusive no te dan bolsas de plástico, ¿eh? Así que lleva tu bolsa, lleva tu caja, espero que no te dan bolsas por una cuestión de cuidar el ambiente. Y sí, obviamente, estamos hablando de sustentable y saludable, así que empezar a dar el ejemplo desde ahí, ¿no? Que la mayoría de las casas de alimentación saludable tienen justamente, no nos dan las bolsas de plástico. Algunas y otras no. Pero empezamos el cuidado por ahí, diríamos. Exactamente. Claro, te dan esas que son como de, no sé, que es como de una telita vegetal para que vos la vuelvas a reutilizar. Es como una tela vegetal, tal cual, tal cual. Vos sabés, May, también estuvimos hablando, cuando empezamos el programa, de estereotipos de cuerpo. Y hablábamos de las dietas, por ejemplo, que ahí tenemos un gran error con las dietas. Porque cuando vos hablas con alguien, te dices, estoy haciendo dieta, ay, ¿qué hago? No como en todo el día. No comen en todo el día, se mueren del hambre. O si no, como una ensalada al mediodía y ya está. Y nada más, ¿no? Después llegan a la noche. Nada más lejano, ¿no? Claro, y llegan a la noche con un hambre. Y comes toda la noche. Sí, durante el día tenés que aguantar, te podés descompensar. O sea, hay que crear conciencia con esa ensalada. Muchos se descomponen por estar aguantando el hambre por comer esa ensalada. Sí, claro, porque les baja el azúcar en la sangre de la glucosa. Por eso es importante aprender a comer. No es hacer dieta, sino que es algo que perdure en el tiempo, lo que les digo yo. Y lleva por ahí bastante. Claro, que sea una vida saludable, que vos la mantengas, la sostengas. Podés comer rico, hay un montón de opciones. Pero la idea es hacer así, o sea, hacer todas las comidas, tomar agua. ¿Cada cuánto? ¿Es cada tres horas? Sí, cada tres o cuatro horas más o menos. Sí, lo que te da la saciedad. A mí me dicen, todo el día estoy comiendo, pero yo estoy comiendo una fruta. Claro. Algo saludable, digamos. Exactamente, o por ahí a nueces, almendras, como para un... Sí, frutos secos, fruta, yogur, todas esas cosas naturales. Y ahora que llega el verano, es... Ya la ensalada de fruta y los yogures ya empiezan a hacer auge, así que... Qué rico. Sí, los jugos, esos que son, vienen los jugos verdes, tenés los antioxidantes, hay un montón de combinaciones, o sea, para hacer... Yo me preparo ese con apio. Ese. Ay, ese me encanta. Apio, le pongo manzana verde. Ay, qué rico. Y un poco de jugo de naranja, porque escuché que el otro día habías dicho también que la naranja ya tiene mucho azúcar. Sí, ya ahí no le pones nada. Ahí ya estás con eso, ya está. Y un poco de agua. No, lo que queda... Y la ensalada de apio y manzana verde me encanta también. Me encanta, ¿viste? Me encanta, me encanta. Esa es la Waldo, creo. Ay, sí, es riquísima. La ensalada de apio y manzana verde es riquísima. Sí, es una bomba, me encanta. No, no hay... Creo que no hay programa que nosotros no hablamos. No, no, no. Sí, ayer era para... Ahora nos portamos bien de repente, porque estuvimos hablando, May. Pasa que estamos en octubre y hay que ahuyentar el caray. Claro, es el caray. Pasá lejos, caray, andate. Fuera, fuera. Claro. Sí, martes, martes. Sí. Pan de campo, decíamos May. Ay, cero. Pero era porque estaba fresco, igual, porque es riquísimo. Era porque estaba fresco también. Chicas, quiero aportar. En Argentina ya se promulgó la ley de etiquetado frontal. Sí, sí, sí. Es una de las... Pero nos falta todavía mucha enseñanza, mucho que nos enseñe cómo hacer. Las cadenas de productos, digamos, todavía tienen hasta un cierto límite de tiempo para empezar a alargar, a emitir los productos con el etiquetado frontal, alto en grasas, alto en azúcar, digamos. Alto en azúcar, en todo eso, sí. En Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia y en México ya lo están usando, a los etiquetados frontales. Nosotros, ya se promulgó, pero todavía... Claro, es como que le dieron un plazo acá a las marcas para que empiecen a trabajar sobre eso. Por el hecho de que producen muchas etiquetas, digamos, y tienen que alargar toda la producción de etiquetas en los productos, digamos, para volver a alargar las nuevas etiquetas con este contenido, digamos, en la parte frontal. La frontal. May, ¿vos pensás que esta ley de etiquetado frontal, esto va a cambiar un poco la forma de pensar de las personas en cuanto a ver qué tiene, me cuido, miro, a ver? Sí, va a cambiar, porque más allá de eso, la gente ya hace varios años, dos, tres años, ya empezó a tomar conciencia y como que esto le va a ayudar más, pienso yo. Más aún que lo ven ahí como de frente, van a decir, ay, esto tiene tal cosa, bueno. Van a pensar en sus hijos, van a pensar en sus hijos. Eso, sobre todo. ¿Qué pasa? Estaría bueno que en los colegios ya se empiece a educar. Claro. En los colegios ya está, hace años, hay un proyecto de los kioscos saludables. Sí, claro, que vendan frutas, ensaladas de frutas. Hay ciertos alimentos que no pueden vender los kiosqueros en los colegios. Que se venda más ensaladas de frutas y esas cosas. Después de la pandemia, que medio que quedó paralizado. Quedó ahí, en este país. Sí, porque cerraron los kiosqueros. Lamentablemente, porque desde el lugar que más se educa justamente es desde las escuelas, desde los jardines de infantes, los colegios. Y si empezamos nosotros a generar en nuestros niños, nuestros estudiantes, esto de una alimentación saludable, poder blindarle, por ejemplo, a los chicos una ensalada de fruta, un yogur, un sándwich saludable, una bebida de jugo de naranja. Ya empezamos desde pequeños a trabajar. Entonces, estaría bueno que desde algunas instituciones que puedan tener los kioscos saludables, en vez de vender caramelos, que hacen tan mal, como dice nuestra querida odontóloga Melina Villa Gómez, caramelos, chupetines. Entonces, empecemos a educar desde pequeños con esto que es la alimentación saludable, y que es, sobre todo, cuidar nuestro propio cuerpo, ¿no? Exactamente. Belén Godoy, directora de Bienestar Educativo del Ministerio de Educación, y el año pasado ya, este año, perdón, con Chaco Enredo lo acompañamos, lanzó el programa Entornos Saludables, crear conciencia junto a la familia y los alumnos de la alimentación saludable. O sea, ya se está trabajando. Y lo más importante de esto, vamos a reducir el número de muertes. Sí, sí, porque eso, por las enfermedades crónicas no transmisibles, que ahora de jóvenes no pasa nada, pero cuando uno ya se empieza a hacer más grande, empieza a funcionar el organismo de otra manera. Pasa factura. Sí, ahí está, el típico pasa factura. Exactamente. Bueno, Mayno, ¿querés recordar más o menos cuáles son algunos, lo que más importante tenemos que mirar, diríamos, cuando agarremos un envase con etiquetado frontal? Bien, bueno, tenemos que fijarnos la lista de ingredientes, cómo están ordenados, el tema de la porción, cuántas porciones trae ese alimento, ese paquete, después fijarnos las fibras, que tenga más de 4 o 5 gramos, lo mismo las proteínas, más de 5 gramos, más de 4, que no tenga grasas trans, que no tenga colesterol, y que tenga todos esos alimentos naturales, que tratamos de que no supere esos 5 ingredientes. Está medio difícil, pero vamos a tratar de elegir en los lugares. Viste que ahí dice energía, 398 calorías, por ejemplo. Claro, esas son las calorías, pero eso yo les digo que no se fijen tanto, lo más importante es la fibra y el tema de la proteína, que es lo que nos va a saciar. Y cuanto más azúcar tenga, menos hay que comprarlo. Claro, menos, sí. Tratar de no consumir. Sí, porque es refinado eso. Bueno, la verdad que como todos los jueves venimos aprendiendo mucho. Sí, a nosotros que nos gusta mucho lo saludable. Yo vengo haciendo bien la tarea. El fin de largo, bueno, un poco ahí un salteado, viste. Pero bueno, estaba fresquito, era fin de largo, ahora ya. Sí, yo venía bien, chicas. Lo importante es que, May, si hiciste un día algo mal que al otro día. Lo retomás normalmente. Claro, yo por ejemplo ayer me clavé un lomo con papas. Bueno, hoy comé saludable, hoy tranqui. Pero, ¿qué pasa? No la hice del todo mal porque comí la mitad, no me dije. Dividida en dos por tres. Ah, bueno, bien, bueno. No, Coca-Line no consumo, no creo en eso, ¿eh? Y después la vocecita de May diciendo... Bueno, después vamos a hablar. Me gustaría que hablemos con May la próxima que venga de las bebidas light. Sí, está bueno. Y no tienen nada de light. Sí, eso. Ahí está, listo. Es un buen tema. Nos encantó. Ah, no, yo tomo porque es light. Claro. Y a veces no. Yo no tomo ningún tipo de gaseosa igualmente, pero la mayoría de la gente sí. Ah, no, porque es light y sí la puedo tomar como que... Y otra de las cuestiones también es la importancia de la caminata, ¿no? De la actividad física. Sí, eso es importante. Sí o sí yo les digo que traten de moverse, aumentar el gasto energético diario que es el GED. Eso suma muchísimo. O en vez de andar en el auto, si te quedas cerquita, anda caminando a tu trabajo, volvés caminando. Si no es de noche, obviamente, porque... Va a hacer las compras. Va a hacer las compras, exacto. Pongámonos en contexto. Yo voy a hacer una consulta con usted. Me arma la dieta y me dice sí o sí. A todos los mando a caminar. A todos. Sí o sí. A todos los mando a caminar. Con conocimiento de causa le digo... Y yo le digo al otro día, ay, May, no puedo caminar a este... No importa. Me dice, lo importante es que camine. Yo estaba preocupada porque no podía caminar a lo mejor. Pero sí, lo primero que dice... Al consultorio caminando. Aunque sea al consultorio caminando. Ahí está. Religiosa. Sí. Sí, exactamente. Bueno, May, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde está tu consultorio? Bueno, yo estoy en Córdoba 130 y también pueden buscarme en las redes sociales como May Puskarki o healthyfit.licenciadaMay. Bueno. Y en healthyfit, ahí hay algunas recetitas que estuve mirando. Sí, yo voy subiendo recetitas, tips nutricionales, un montón de cositas. Eso educa mucho, ¿eh? Sí. Totalmente. Aparte, viste que vos ves y te da ganas. Ay, sí. Yo también quiero probar o quiero hacer y después te gusta y bueno, y ahí vas llevando ese estilo. Te da ganas de hacer y te despierta el hambre a la vez. Sí. Y yo con lo que tengo en mi casa nomás, tengo huevo, a ver, tengo manzana, no, le voy a pisar banano, me voy a dar humedad y así voy combinando las cosas y hago todo, siempre algo distinto. Me encanta. Lo saludable siempre. Sí. Bueno, May, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, como sea un placer. Por favor. Que tengas una excelente jornada. Gracias a ustedes. Y bueno, como dijimos siempre, la alimentación saludable, cuidar nuestro cuerpo, que es el que nos acompaña siempre y sobre todo las cosas que siempre lo dice de nuestra querida nutricionista May, es beber mucha agua. Estamos en la temporada para empezar a beber mucha agua justamente. Sí, sí, sí.